Con razón, ¿qué haces sufrir a Luciano? Oye, gordo, ¿qué haces aquí? Kevin. Es Kevin. Y vine a conversar con tu hermano. Ah, claro. ¿Verdad que ahora ustedes son amigos, no? Amigos, amigos, no tanto, ¿ya? Bueno, ya me voy. No, 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 no te vayas. Quiero darte algo. ¿Qué cosa será? Toma. Es para Joel. Para su hijito. Ya, yo se lo voy a dar. Gracias. Estos dos tienen un amor de lo más extraño. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces acá? ¿Por qué nadie puede decir mi nombre? ¡Soy Kevin! ¡Oh, Dios mío! ¿Fernandita me envió este regalo? ¡Pero eso no me va a quedar! Es que no es para ti, pues. Es para tu bebito. ¿Y por qué Fernandita me regalaría ropa para mi hijito? A no ser que con este regalo me quiera decir que me olvide de ella para siempre. ¿Y qué piensa en mi hijo? Sería lo mejor. Joel, vas a ser papá. A partir de ahora, tu familia eres tú, tu hijito y Verónica. Creo que lo mejor sería que te olvides de Fernanda. Tienes razón. Es hora de olvidarme de ella y pensar en mi hijo. ¡Kevin! 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 Acompáñame a comprarle algo a mi calatito. Mi hijito se va a poner feliz con su pelotita. ¡Vas a ser padre! ¡Qué loco! Claro. Mi viejo me tuvo a los 19 años. Justo es la edad que tengo. La historia se repite. Sí, pues. Con la diferencia que mi viejo estaba enamorado de mi mamá. Mira. Cuando nazca tu hijito, la relación tuya con Verónica va a cambiar. Te lo aseguro. Eres un buen amigo, Kevin. Y un buen cuñado también, ¿eh? Eres como de la familia. Oye. ¿No te gustaría ser el padrino de mi calatito? ¿Yo? 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 Claro, pues. Eres mi mejor amigo. No creo que Verónica se oponga. ¿Qué dices? Sería un honor ser tu compadre. ¡Mi compadre fue mi compadre! ¡Qué corazón tonte! En el carácter, en el carácter, en el carácter. ¡Qué corazón tonte! Y en el carácter. Ah. Se lo voy a contar al padre, ¿ya? Nos vemos. ¡Qué marido! Está lleno de retazos. Te encargaste tú de hacerlo mil pedazos. Hola. Gracias por el regalo. De nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. ¿Por qué lo hiciste? Solo fue un detalle, nada más. ¿No será que con ese detalle me querías decir que me olvide de ti? ¿Y es hora de que piense en mi nueva familia? Sí, podría ser. Mira. Le compré un regalito, mijito. Una pelota. Bueno, Joel, me tengo que ir. Te encargas de de hacerlo mil pedazos. Lo sé. Lo sé. Mi amor. Ven. ¿A qué no sabes lo que tengo aquí? Son las primeras imágenes de nuestro bebito. Mira. 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 Mira.